Los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro Guaymaral en Valledupar y El Vallito en El Paso ya cuentan con un acueducto que fue entregado por el gobernador Francisco Ovalle a la empresa de servicios públicos en Dupar que se encargará de su operación. Estamos entregando esta obra que está impactando con una planta de tratamiento de agua potable, estamos entregando la red de conducción de 33 kilómetros, estamos garantizando 20 litros por segundo para poder optimizar el servicio. Que podamos mantener en el tiempo esta planta prestando ese servicio y para eso es algo bien importante, concientizar a la ciudadanía, a los habitantes de estos cinco corregimientos, concientizarlo de que este es un servicio que va a mejorar su nivel de vida, va a mejorar su salud y por tal razón hay que pagar alguna tarifa. La obra que cuenta con 33 kilómetros de redes, 5 macromedidores y 940 micromedidores para los usuarios en cada vivienda fue ejecutada durante la administración del exgobernador Monsalvo con una inversión superior a los 10.500 millones de pesos para beneficiar alrededor de 1.600 usuarios que recibirán un servicio permanente y de calidad. Van a recibir un agua óptima para el consumo, ya no tienen que comprar canecas de aguas de Valledupar, ahora pueden consumir el agua desde las plumas de sus casas. Estoy muy contento por esta gran gestión, por toda la dinámica que le ha puesto nuestro gobernador a estos proyectos que van a garantizarle a nuestros ciudadanos mejorarle su calidad de vida. Durante la entrega de esta obra, la empresa Endupar se dio a conocer que los primeros tres meses la empresa no cobrará el servicio de agua que será asumido por el gobierno departamental, mientras se desarrolla un trabajo social con la comunidad para sensibilizar a los usuarios en materia de cultura de pago para mantener en el tiempo la prestación del servicio.